Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que te encuentres muy bien. Esta vez vamos a hablar sobre el perro Vizla. Familia, perro de caza versátil, indicador, lugar de origen Hungría, fecha de origen, edad media, función original, indicador, halconería, rastreador, función actual, indicador, indicador en pruebas de campo, tamaño medio del macho, altura, de 56 a 61 centímetros, peso, de 22 a 30 kilogramos, tamaño medio del hembra, altura, de 53 a 58 centímetros, y peso, de 22 a 30 kilogramos. Otro nombre, Vizla húngaro, Magdard Vizla, Braco húngaro, Vizla droxoro mayar. Historia del Vizla, los antepasados de este perro, pueden haber sido las razas que los magianos coleccionaban, según pulgaron por toda Europa, antes de establecerse en Hungría. Hace más de mil años, algunos escritos sobre settería, desde la edad media, describían a los perros de Tío Vizla. Las llanuras húngaras, eran ricas en juegos, y los cazadores querían un perro rápido, que trabajara junto al cazador, y que no fuera un solo indicador, y o recuperador de aves, sino que pudiera rastrear mamíferos en la espesa tierra cubierta. La raza se estableció, sin lugar a dudas, en el siglo XVIII, después de haberse convertido en el perro favorito de los varones y señores de la época. A finales del siglo XIX, sin embargo, la raza disminuye en números de forma considerable. Se restableció gracias al descubrimiento, y a la cuidadosa cría de una docena de buenos especímenes. En la segunda guerra mundial, se comienza a extender el Vizla, por todo el mundo. Los húngaros, que huían de la ocupación rusa, tuvieron que llevar a sus perros de muestra a otros países, incluyendo los Estados Unidos, donde su aspecto atractivo, y sus excepcionales capacidades de caza, pronto se apreciaron. El reconocimiento de la que se vino en 1960, una vez más, el Vizla ganó rápidamente admiradores, y en la actualidad, la raza se ve con regularidad en el campo, en el círculo del espectáculo y en los hogares. A veces se le llama también el Vizla húngaro, o indicador húngaro. Temperamento del Vizla Criado para ser un perro acompañante de caza, el Vizla tiene una energía para todo el día. Se trata de un verdadero cazador de corazón, un indicador con talento que siempre está olfateando el olor a aves. Puede frustrarse y ser destructivo, si no se le da el ejercicio adecuado. La mayoría pueden ser persistentes, algunos pueden ser tímidos, y otros pueden ser excesivamente enérgicos. Es amable, cariñoso y sensible, y puede ser protector. El Vizla es un buen compañero para un propietario activo, que pasa mucho tiempo al aire libre. Mantenimiento del Vizla El Vizla necesita una gran cantidad de intenso ejercicio cada día. Es una raza activa a la que no se le puede satisfacer las necesidades energéticas, con una caminata corta o dentro de un pequeño patio. Necesita trotar, o que se le permita correr en una área cerrada, de gran tamaño. El resto de sus necesidades son mínimas. Su pelaje requiere pocos cuidados, salvo un cepillado ocasional para quitar el pelo muerto. Puede vivir afuera en climas cálidos con una vivienda adecuada, pero debe dormir bajo techo en las noches frías. Necesita una cama blanda. Salud del Vizla Principales problemas, ninguno. Problemas menores, hemofilia A. Pruebas sugeridas en la cadera. Esperanza de vida, de 10 a 14 años. Forma y función del Vizla El Vizla es de cuerpo pequeño pero musculoso, lo que le da velocidad y resistencia en el campo. Su paso es ligero, elegante, suave y con una buena cobertura de terreno. Su pelaje liso corto es denso, proporcionándole algo de protección contra los elementos. El color óxido oro es un sello distintivo de la raza. Y eso fue todo lo que tendría que decir sobre el Vizla. Espero que te haya gustado este video. Un abrazo para cada uno de ustedes y hasta la próxima. Chau. Chau.